¿Nos gastamos toda la plata? Eso parece. ¿Sin qué? Fiestas, tragos, salsódromo. Ay, demasiado trago. Taxis, de aquí para allá. Ay, no es justo. ¿Por qué cuesta tanto vivir libremente? No lo sé, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Ay, chicas, les tengo que pedir un favor. Necesito que me presten plata, por favor. Se me han acabado los ahorros para pagar el alquiler del cuarto de Pablo. Por favor, ¿me pueden prestar? Les juro que si me prestan les voy a devolver hasta el último centavo. Tú eres bien sana, ¿no, Blanca? ¿Has visto cómo está mi casa? ¿Tú crees que si tuviera plata no me hubiera comprado, no sé, una mesa donde comer, una silla, algo? ¿Pero no has dicho que estás trabajando? A su mar, oye. Anda, pégale, ya de mi parte. Un día y ayer recién llevo trabajando. ¿Y tú, Julia? Yo tengo unos ahorritos, Uchi, pero creo que no debería prestarte. ¿No confías en mí? Claro que confío en ti. Eres una chica inteligente y trabajadora. Pero acabas de venir de Yale, una de las mejores universidades del mundo. ¿Y tú, para qué? Para nada. Para venir a estar de mañosa con el Pablo ahí. Oigan, por una vez que me divierto, ¿no les parece que tengo derecho? No, sí tienes derecho, Blanca. Pero con tu plata, fe, no con la plata de lo demás. Aparte tienes el show de Vivi abandonado. ¿Tú qué? Tenías todo bien organizado. Te dedicabas al trabajo. ¿Y qué? ¿Ahora qué? Una juerga, nada más. Bueno, Julia, ¿sabes qué? La Uchi de antes era aburrida. Y ahora piensas en tu futuro. Hasta Vivi trabaja. Uy, sí, ¿verdad, Blanca? Eso está terrible, ¿eh? No entiendo, ¿me están reprochando? No, para nada. Te estamos agradeciendo por picarnos la poca plata que tenemos. ¡Claro que siempre, Blanca! ¿Saben qué? Si no me quieren prestar plata, prefiero que me lo digan claramente en vez de que vengan con sus consejitos. Uchi, discúlpame. No te puedo prestar plata. Por malcriada, yo tampoco te voy a prestar. Gracias. ¿Saben qué? Son las mejores amigas. Uchi. Y si las chicas tienen razón, ¿está mal que quiera divertirme? Sí. Está bien que quieras divertirte, pero tirarte el abandono. ¿Me exageré? Demasiado. Tú eras la única esperanza de esta familia. Acuérdate que bicho tiene media neurona y encima coja. Pero él tiene su programa. ¿Ya ves? Hasta bicho hace algo por su vida. ¿Y tú? No hacen nada. Nada. Si tú tan inteligente, ¿te la vas a tirar de bagaza? Yo esperaba grandes cosas para ti. ¿Ya no? Ay, ahora me conformo con que trabajes y no te vuelvas drogadicta. Ah. Aló, ¿Victoria? Hola, ¿qué tal? Soy Uchi. Sí, del colegio. Mira, te llamo porque me enteré que tienes un hijo y yo justo tengo un show para animar fiestas infantiles. El show de Vivi. Está renovado. Tenemos nuevos bailes, nuevos juegos, nuevos personajes. Y una pregunta. ¿Tu mamá no tenía un nido? Ah. ¿Tu novio, un hijo? Claro. Claro que te podemos hacer un descuento. ¿Quieres que te cante la canción? Sí, ese paquete incluye los juegos. Ok, te mando el presupuesto del show y otro que incluye los juegos.